Se ripa el cuerpo Con el gasito bajo el brazo Que no va a rica caminar Por más que las pise a todas Ninguna dice que va a ir nomás Y quiero seguir bailando Que es mi cruz hasta en mi toque Con el criato muchacho Que no me falte la viola Que es mi cruz hasta en mi toque Con el criato muchacho Que no se acabe la viola